Ahí está, ya lo volteé y lo voy a enguchar. A mí me gusta dulcecito el café. Aquí es la casa de mi sobrino, donde era la secundaria. Ahí está mi sobrino. Acabamos de despertar. Me voy a curar porque voy a maquillarme. Bueno, voy a grabar. Ahí se me quita mi soña. Bueno, lo que es el acrílico, que es la petonatura. Creo que ya les subí ese video, cómo retirar el acrílico, creo, me parece. Yo no entiendo por qué yo te voy muy estricto. Si no he dicho grosería, no. No he roto las normas. La verdad. Nunca me había pasado eso. Pero aún así se los agradezco que me den sus deditos hacia arriba. Poco o mucho, pero me dan sus deditos hacia arriba, que eso significa que me apoyan. Hasta Instagram, Twitter, en Facebook. Y hasta en mis páginas, en las otras páginas de Facebook privadas, también me apoyan. Ya está listo. Ya está listo. Ya está listo. Ya está listo. Estoy desayunando con mis papás. Vamos a desayunar hot dogs, hot dogs, perros calientes que en otros países les dicen perros calientes. No. En Estados Unidos. En Estados Unidos, perros calientes. También en otros países, ¿no? Perros calientes, ¿no? No. No. No, no, no. Es que en Estados Unidos, si está. y aquí en México le decimos les digo a mis papás que mi sueño es de irme a vivir a Japón no sé cómo será ir pero estaba escuchando bueno yo no soy fanática a Taiwan Doll no sé si la conozcan maquilla bonito porque sí maquilla bonito yo no digo que no pero no soy fanática la que sí soy fanática un poquito a su cuñada Taiwan, no, ella es Jamie Jamie Doll, algo así y este, ella también ella me, sí la verdad me cae un poquito mejor pero este, las dos viven en Japón quién sabe cómo le irá quién sabe cómo le quién sabe cómo harían para irse a Japón ajá, porque no es fácil y este, ella estaba diciendo porque tienen dos canales yo para hacer dos canales y todo, no no, yo prefiero, este, mejor así tener un solo canal y ya, no ella estaba diciendo que estaba en un canal la encontré la encontré y estaba diciendo que quería su dinero, no que porque también quítate el toque no, porque no 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 se dice las marcas no se dice las marcas porque estoy grabando por eso, pero no se dice las marcas y este, entonces, este, estaba diciendo que no le han pagado YouTube igual Ca, 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 Guando no, sí, Ca, Ca, Guando y este, entonces, este YouTube y que necesitaba ese dinero porque si no, este, que a esos sí son muy estrictos porque su departamento, pues, ahí renta, ¿no? es muy chico los departamentos ahí y no le han pagado YouTube y comparte, pues, ese dinero pues tiene cuatro hijos y este y tiene este cuatro cuatro hijos entonces, este pásame un platito este tiene cuatro hijos experimentar bueno, hay una cuchara y este tiene tiene cuatro hijos y este y dicen que no le han pagado pues, este YouTube el dinero y a la vez a la vez es bonito porque, pues, ellos ya lo ya las patrocinan por eso tienen muchos muchas pinturas muchos, este ¿Cómo es el tema, Pedro? muchos, este pues, sí, muchas pinturas muchas pinturas y, este muchas paletas de maquillaje muchas, este muchas amantes todo eso este pinceles para difuminar este todo, todo, todo tienen ¿por qué? porque los patrocinan porque ya son bien famosas o sea y tienen muchos suscriptores y, este y bueno, no por eso se fueron a Japón no sino yo creo que por sus esposos a la vez por por sus trabajos no sé pero mi sueño es de irme a Japón pero, pues, no no puedo porque nosotros no somos humildes en el sentido de que mi papá pues ya está jubilado y, pues, no a lo mejor ellos tienen otro tipo de trabajo ¿no? y, por eso su misma empresa los mandaron a Japón y, este y, si, así estaba diciendo Kai Wando que ya necesitaba su dinero y, pues, YouTube ya se volvió muy estricto y, antes no era así YouTube y, quién sabe ellas cuánto les pagarán y, no ellas yo veo bueno así como firma estaba firmando Kai Wando tiene su propio así como tipo estudio basta un aro son como tres aros que tiene incluso estaba hizo un va a ser un sorteo pues, yo le mandé un sorteo pero, lo que pasa que mi no sé qué le pasó a mi e-mail o a mi Play Store que no agarra bien con mi e-mail o sea, no coincide tuvieron que abrir otro e-mail entonces tuve que ponerle una foto bien chistosa que es una máscara entonces pues, ya le tuve que decir que la verdad que sí tengo mi canal y todo y por Instagram pues, ya le mandé bien mi mi ¿qué se llama? mi 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 canal ajá que quiero participar y que este era bien mi canal a ver si me cree pues, este a ver si me lo gano porque, pues, ella tiene muchos suscriptores pero, que lo dudo mucho porque tiene muchos muchos suscriptores para un solo mini aro no creo entonces, este ya y así se prepara aquí los los mini digo, los hot dogs le ponemos este bueno, se hace con mantequilla los doramos le ponemos este mayonesa también se dora la la salchicha y le ponemos jitomate este cebolla y este chilito picado ya viene así en lata y ya y déjenme comer y ahorita regreso con ustedes voy a prepararme otro hot dogs con este voy dos les vuelvo a repetir ay, como me gustaría irme a Japón quien como Kai Wendol y las dos cuñaditas que están ahí dos y que se apoyan porque es bonito porque se apoyan las dos y hacen sus tutoriales y vi apenas las dos que hicieron el reto que se maquillaron bien chistoso como así como como payasitos no si, o sea su reto no, o sea sin ofender este hasta me hicieron reír más este esta Jamie que se pintó más chistosa y este me hizo reír gracias gracias a Dios y y hasta se ve veían las japonesas como las veían como raras no porque ellas las japonesas dice Jamie que ellas se pintan pero muy sutil o sea muy suavecitas no no se pintan muy 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 extravagantes muy o sea normales o sea normales y una vez ella hizo un tutorial donde dijo que ellas se pintan y ellas no 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 ven no no si andan de de novias no no se no si andan de novias no no como les diré no 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 andan así abrazados de así como que dando sus espectáculos de la o sea si se agarran de la mano de sus novios pero no como en méxico como en otros países de de que así como que dando sus espectáculos no besos o así casi ya saben ustedes no pero no allá no allá no este allá no nada más de la creo que de la manita y hasta ahí pero así que se andan abrazando y beso y beso no no son muy respetuosos eh muy respetuosos ajá entonces este pero si si en el aspecto de que son muy estrictos de pagar la renta si si no los echan los los echan de la calle tienen que buscar otro departamento y son muy chiquitos los departamentos ahí ahí y no sé que otra cosa dijo eh son otra este no 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 es un bicochina ah no ay allá si son bien limpios la verdad son bien limpios en la calle eh si es cierto dice mi papá ya soy bien cochina y allá si son bien limpios eh bien limpiecitos eh entonces este no si lástima que no tengo dinero son mis mi número uno lo que es japonés japonés y coreanos me gustan mucho los coreanos les mando muchos saludos a los coreanos y a los japoneses no me encantan mucho bueno pues ya terminé chicas de desayunar me comí dos stock dogs bueno dejé un pedacito pero fue un pedacito ya se fue mi papá a ver si ya me depositaron en el banco no trabajo no trabajo porque si soy sincera les he dicho que yo soy una persona con un poquito de discapacidad y por eso me dice mi amiga que cheque con de nuestro presidente de disque mexico no voy a decir porque digo para que ya no me desactiven mal mi canal ajá entonces este le digo que no que ya no sea tan ignorante nomás agarran el poder no sé si en todos los países sean lo mismo nomás hablo en mi país y este le digo que no sea tan ignorante nomás agarran el poder y se olvidan de según que nos protegen y que más a los discapacitados cual ajá entonces este pero no por mí no bueno si es mi hobby también grabar y me gusta todo esto porque si me gusta si me gustaría que me pagaran porque un dinerito extra pues a quien no le gusta y si me gustaría que si me gusta si 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 me gustaría irme para allá la verdad para allá porque creo que si en unos países si si respetan más a los discapacitados si si te ayudan más porque ahí si si he averiguado más pero pues para irme con mis papás nada más discúlpenme las greñas pero este para irme voy a averiguar bien más a la embajada pero no sé dónde está la embajada eh no sé dónde no sé dónde queda bien la embajada de Japón o de Corea Corea no sé bien no sé Corea no sé cuál es más amable si Corea creo que Corea dice dicen que Corea son más educados no digo no quiero decir que los otros países no pero dicen que Corea este van y se van este formando si llevan prisa hagan de cuenta que van en un orden este en el metro por decir en un lado los que llevan prisa este van en el ¿qué se llama? las escaleras eléctricas no en las escaleras eléctricas este los que llevan prisa van caminando y los que no de un lado así bien tranquilitos ¿no? o sea si no no van caminando ajá y este y no sé qué más o sea averigüé y me encantó me encantó mucho Corea mucho mucho Corea y creo que Corea no sé si fue Corea o Japón no recuerdo si Corea o Japón no recuerdo bien pero voy a averiguar bien más pero no recuerdo si Corea o Japón que no sé si solo dos mismos este que si te vas a suicidar ni lo intentes en el tren porque te multan ajá por eso hay un bosque que le dicen el bosque del suicidio ajá el bosque del suicidio ahí te suicida te suicida eso ajá y pero no lo intentes en el tren porque lo te multan a los familiares ajá y no sé si creo que en Japón ahí sí si Japón o todos ahí tienes que tener solamente creo que ya hay dos hijos por lo menos ya no puedes tener de más porque si no te multan si llegas a tener más hijos te multan voy a averiguar más y este y les traigo más información porque a mí me encanta mucho todo lo oriental me gusta mucho yo tenía amigos y me hacían videollamadas en mi face y aunque no les entendía pero con puras señas pero de ¿cómo se llamaban? ahí orientales pero no me acuerdo eran otro tipo de no era ni Corea ni nada era de Haití algo así este pero no era otro tipo de idioma pero también eran orientales y este les voy a enseñar una gata bien grosera van a ver está bien bonita pero es una gata bien agresiva y siempre se pelea con todas mis gatitas es la que manda todas y ya no pero bueno eso es todo para que no se aburran chicas y quería que ustedes vieran como de a veces desayunamos o a veces estoy triste a veces entro mucho en depresión y estoy un poquito tranquila y voy a grabar voy a quitarme mis uñas si me dan tiempo hoy no voy a hacer manualidades no sé si tenga reciclaje me gusta hacer manualidades pero de reciclaje para no sé me gusta mucho el reciclaje es muy bonito el reciclaje chicas háganlo porque es muy bonito ajá para cuidar el medio ambiente ¿sí? y es muy bonito y les voy a traer más de reciclaje y de cocina van a ver más bonito y más rico ajá y sencillito porque tampoco me gusta traerles así cocina así grande porque no no como que no me sale así como que cocina más más este más exagerado no de gelatina así como que más sencillito ¿no? pero rico ajá bueno chicas pues las dejo y me voy a apurar este bueno mi mamá me va a hacer porque la verdad me quiere dar como gripa vean mis ojeras como que me quiere dar gripa y así me pongo y tengo sueño pero voy a grabar voy a grabar de maquillaje voy a poner mi mascarilla voy a ponerme mi lo que es de mi cabello y voy a hacer otro tratamiento a ver si hago un tratamiento de aceite casero para mi cabello vean ya me crecí un poquito más de de un centímetro si se dan cuenta de lo que he hecho de de mascarilla de cabello bueno si de cabello vean un centímetro vean ya vieron estaba un poquito para acá aquí ajá entonces ahorita no me voy a quitar nada de puntas nada porque luego te lo vuelven a quitar y te quitan un pedazo les vuelvo a repetir no se corten el cabello si quieren que les crezca el cabello no se quiten ni puntas ni ni que se lo emparejen porque luego van a la estética y son bien pero yo se los digo por experiencia pero se les vuelven a quitar hasta aquí hasta aquí le quitan el cabello no se los corten chicas si quieren que le vuelvan a crecer el cabello ya cuando vean hasta aquí el cabello un poco hasta aquí ya quitenle un poquito hasta aquí un poquito hasta aquí y hasta aquí nada más si ya ajá pero mientras todavía sigan aquí y aquí vuelvan a crecer a crecer ya vayan de nuevo a la estética pero mientras sigan que siga creciendo poco a poco hasta ahí déjenlo ok pero ahí déjenlo chicas todavía vean vean iremos entonces yo voy ahorita que mi mamá si mi mamá hoy no fue a trabajar voy a decir que hoy es sábado este me va a hacer mi quehacer y yo voy a hacerme mi mascarilla porque ya me hace falta de la piel y igual voy a ponerme del cabello del cabello y mientras reposa me voy a quitar mis uñas y bueno y si puedo hago este hago también manualidades de de este que se llaman de manualidades de reciclaje pero no creo voy a ver que es lo que tengo este porque me hacen cositas me hacen faltas cositas si pa me hacen faltas cositas me hacen faltas cositas y si no pues si lo hago y si no y si busco por ahí y si y si tengo pues ya lo hago pa y si si no pues ya no entonces este nos vemos nos vemos ahorita va entonces este bueno pues se me cuidan chicas y voy a averiguar más de Corea y de Japón porque me encanta mucho todo eso va y me gusta mucho y pues ni modo no lástima que soy pobre y pues a ver si puedo no creo que me puedan ayudar verdad para irme a Japón o a Corea porque he visto les digo Jamie y Kai Wendol cuando salieron a la calle las casas son muy diferentes acá a Estados Unidos París todo eso Francia son muy diferentes y se ven muy bonitas pero decían que hacía mucho frío y si se veía que hacía mucho frío eh mucho mucho frío eh entonces este si lo creo si si lo creo entonces este eh bueno pues mi gatito un chiquito me está arañando mi pie está jugando con mis tenis entonces este pues bueno así le hacemos y ahorita veo que es lo que hago para ustedes chicas les digo ojalá y que alguien me patrocinara para para ya no gastar porque la verdad pues pues no me alcanza mi dinero para comprar muchas pinturas para seguir maquillándome con ustedes para seguir imaginándome cosas como debo de maquillarme porque para eso debo de tener muchas pinturas eh maquillajes este primer todo eso ¿no? entonces este uy hay infinidades tanto para este maquillajes en la cara las uñas eh para o sea tendencias o sea sigue saliendo cosas y cosas y cosas y nunca terminas ajá entonces bueno pues nos vemos hermosas por ejemplo a mí me hace falta el triple se me descompuso porque pues son este piratas fueron dos ajá que se me descompuso yo lo compré en mercados corrientes ajá este y en mercado libre y amazon uy no en amazon si en mercado libre ya averigüe está tan bonito pero son más económicos como 300 más o menos eh pero en amazon no en amazon tan hermosos 700 pero bien reforzables bien reforzables me encantaron y en mercado libre eh libre si están bonitos pero se ven más reforzables en amazon pero hermosos bien bonitos de veras y se ve que duran más entonces no tengo de ese dinero voy a vender un como un este ¿cómo se llama mamá? una vitrina que tengo por ahí y este espero me la compren y y con eso voy a juntar entonces para uno uno bueno en amazon ajá entonces este porque si ya estoy harta de de con la mano y esto el otro se me cae el cel no se me ha caído el celular porque yo los cuido mucho no se me caen a mí pero una vez no no se me han caído a mí mis celulares pero llegan caerse pues si te duele porque te cuesta entonces este bueno ya que más me hace falta pues el mini aro pues este caiguan pues está sorteando el mini aro pero para que me lo gane está en china no creo que me lo gane porque tiene muchos suscriptores pero hice la lucha pero bueno ya ni modo hice la lucha si y mi papá a lo mejor me lo compra pero ya bien amazon hay unos que están buenos y caros y en mercado libre también están buenos pero están medios baratos pero pues pero están mejores en amazon ya me di cuenta pero están más caros pero pues bueno pues vamos a ver a dónde no y pues no sé para cuándo me lo compre pero no pasen este año ajá y bueno pues ya me voy chicas ajá y pues se me cuidan y voy a ver que hago ahorita me voy a apurar y para que no se me haga tarde y que tengo un poco de flojera y también voy a bailar un poquito para que se me quite un poco esta flojera y flojeritis y bueno pues se me cuidan y nos vemos para el siguiente videito espero no las aburra con un sábado con ustedes les digo yo no abro otro canal otro canal de mi vida de mi vida privada yo no grabo porque porque no me da tiempo ajá yo por eso les digo en mi canal se vale de todo glamour belleza todo de un poco diversión entusiasmo de mi vida privada este entonces por eso no abro otro canal porque no me da tiempo o porque a veces este no estoy de ánimos a veces mi ánimo baja y así mejor en mi mismo canal si quieren este canal si quieren en mi canal pues me lo hacen saber que es lo que quieren saber en mi canal ajá entonces yo seguiré grabando y eso grabé porque mi mamá estuvo este este día ajá este día y pues saben la verdad pues mis hermanas pues pues yo no cuento con mis hermanas así se los digo yo tengo dos hermanos ajá entonces yo tengo mis sobrinos pero yo no cuento con ellos si por eso grabé porque ahora no trabajó mi mamá ahora desayunamos pues con familia como mi familia mis padres nada más ajá por eso les grabé yo les puedo grabar más pero ahora quiero este un poco un poquito un poquito de este día no y bueno pues espero no haya no las haya aburrido de tanta plática comida desayuno con mis papás y bueno bueno chicas y les voy a grabar de lo que les dije Japón Corea como es también yo averiguo pero por por la computadora como es bueno pues me despido chicas y chicos espero les haya gustado que más quieren saber que más quieren que grabe los domingos también la comida que hace mi mamá porque mi mamá guisa rica rico no es porque sea mi mamá pero guisa muy rico ajá bueno pues me despido y nos vemos a lo mejor en la tarde les grabo que es lo que guisa mi mamá también y para que estén con nosotros como cenamos ok bueno pues nos vemos a ratito en la tarde si Dios me lo permite bye 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 es fantástico porque no es que no es no es no es su